Hola chicos y chicas y bienvenidos a Assassin's Creed, lo de siempre, vamos a seguir con la historia, que yo ya tengo ganas y secretos también. Fijaos que no nos mira de frente, se queda de lado. Lenguaje corporal, nos está evitando, está ocultando algo. Está buscando una salida. Luchamos juntos. ¿Sois amigos? Sí, y amigos de Esparta. Llévame con él. ¡Alto! Tengo órdenes. Montar guardia y esperar refuerzos. Debían llegar hace dos noches. No esperes más. Aquí estoy. ¿Tú? Los atenienses están rabiosos. Ya veremos si eres tan valiente. Si lucho, será para enviarlos con el barquero. ¡Ja! Muy bien, guerrera. Más vale que luches como dices. Ven, vamos con Brásilas. Vale. No estaba muy bien hecho el personaje en lenguaje corporal, pero bueno. Ah, me damos que ya con batalla. Ya sabéis que toco aquí. ¡Ahí, castecito! ¡Bumba! ¡Coño! ¡Ya no! Ya sé que te me ha venido muy arriba, campeón. Vale, ¿dónde hay capitanes? ¡No me hace falta capitanes, yo me los cargo a todos. ¡No me los cargo a todos! ¡Ah, mira, hay un capitan, hay un capitan. ¡Ajoté! ¡Capitan, capitán, capitán! ¡No me hace daño, capitán, capitán! ¡No me hace daño, capitán, patoja! ¡Madre mía! ¡Vamos con nosotros! No, no, sí. La verdad es que esta armadura en daño... O sea, es que esta armadura da un montón de daño de combat. La verdad es que en daño, en la armadura... Es que sí, eso hace daño. Pero es que yo quiero daño con el arma. A ver, yo quiero daño con el arco y con sejero. No, no quiero daño con el arma. O sea, me gusta que el arma pegue. No sé, me gusta que el combate sea un poquito más complicado. Y me gusta más cuadrado táctico. Cuadrado táctico implica usar más... ¡Joder, tío! Estaba andando cuadrado constantemente. Vale. Vale, va a aparecer un Jesucristo Superstar. Y ahí está el Jesucristo. ¡No, no, 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 no! Se lo va a cargar. Adiós, bander. ¿Me vas a dar tu espada? Para ver qué poderes tiene, más que nada. Su sangre, su sangre manchará tus manos. La suya, la suya y la de todos tus amigos. ¡Estás loca! Completamente. ¡Basta! ¡No, no pararemos! No quiero matarte, Alexios. ¡Te lo voy a detener! A ver, yo lo siento, Cassandra. Yo entiendo que tú no quieras matarlo, pero es que yo sí quiero matarlo. Este cabrón ha provocado la muerte de Febe. O sea, es que me la suda que se ha hecho hermano. Ese cabrón va a morir. ¿Qué hay? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Ah, que tienes una espada rasa! ¡Opa! ¡Opa! ¡Eh, se te las comes! Sí, claro, claro. Hasta, 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 hasta dónde llegas. Hostia. Que ya no le puedo hacer eso. O sea, tengo que atacarle de otra manera. ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol. ¿Cómo ha hecho eso? Mola. ¿Cómo lo ha hecho? Oye, yo quiero también parte de sus poderes. ¡Upa! ¡Ah, un perinche esto, cabrón! ¡Perinche! ¡Vale! ¡Upa! ¡Está por tonte! ¡El, el deimos! No me esperaba eso Tengo un conflicto de intereses Por un lado quiero matarlo Quiero matarlo con muchas ganas Por otro lado considero que no es honrado Matarle en ese estado Porque al fin y al cabo es un guerrero Y quiero matarlo haciéndole sufrir En un combate justo Por otro lado Creo que todo el mundo tiene redención Aunque sea un soberano hijo de puta ¿En serio no se ha caído otro árbol a nosotros? Qué bueno O sea que daba igual que elegía hasta que haya un árbol ¿Pater habrá tenido algo que ver en esto? ¿El señor Pitágoras habrá hecho sus teoremas Para hacer que se nos caigan árboles encima? También tiene mucha coñita Que sea Pitágoras el padre Y que todo en el culto Y todo lo malo Gira alrededor de triángulos Ah y él me ha capturado a mí No sé qué se te pasó por la cabeza ¿Qué? ¿Querer salvarte? No era eso Te advertí que me dejaras en paz Pero aquí estás Entonces Primero encierro y luego muerte Ese es el plan Aunque podría acabar contigo en cualquier momento Pero antes Dime lo que sabes Pensaba que los del culto te lo contaban todo Parece que tú estás de su lado Pero ellos del tuyo no ¿Crees que soy un títere? Demuéstramelo Dime por qué estoy con los malos Convénceme Es un reto ¿Qué quieres saber? Todo cuanto afirmas Pero luego Morirás ¿Por qué me abandonasteis en la montaña? ¿Abandono? ¿Así quieres llamarlo? Lo que me hicisteis no tiene otro nombre Me dejasteis morir Intentamos salvarte Sellaron mi destino Y lo aceptasteis Quería salvarte Claro Ella quería salvarle No te han dicho que te intenté salvar Corrí a cogerte Maté a un anciano Ese fue mi fin también Siempre jugando a los héroes No te bastó entonces Y no te basta ahora Hice todo lo que pude Y a día de hoy Soy igual Es muy tarde Nada de lo que digas Nos convertirá en familia Vale También me tiraron Óyeme Después de caer el anciano Y tú Me tiraron a mí Del monte Taijeto Pater Lo permitió Era su tarea También te abandonaron Sí Pero sobrevivimos Contra sus deseos Cierto Vivimos Lo tienen merecido No sabía Y tú aquí En la basura Escuché gritos No es nada Lárgate Ya No tenías que tomar medidas No soy tu títere Y tú No eres mi amo Pues claro Deimos No volverá A suceder Más tonto Y no nace El Deimos Me refiero Recuerda que entraste En la celda Tú sola No recuerdo tal cosa Debes entenderlo Esto es por Atenas Cassandra Pericles estaba Empobreciendo A toda la ciudad La gente vivía En la miseria Así que lo mataste No se encuentra La yema perfecta Sin romper Algún huevo No nos convenía Matar adversarios Dice el tipo de líder Que eres Solo acabo de empezar Ojalá vivieses Para verlo Oh, viviré para verlo Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa Afortunadamente Tengo otros fuegos Que apagar Primero Parece que hay revueltas ¿Ya? Poco tardaron Tengo un plan Los muertos No protestan ¿Cómo te enfrentarás A una banda De rebeldes Si te niegas A luchar Conmigo? El acto Está fuera De mi control La suerte Está echada ¿Qué te dije? Cuento con la bendición Del pueblo Uso su poder Eso no es democracia Dijiste que la política Era un juego ¿Recuerdas? Lo es Y juego a ganar Púdrete, Cleón ¿Veis? Manipulador Si es que se le notaba El pueblo ha hablado Y no tuve que mover Ni un dedo Así sofoco Rebeliones No saben a qué Han accedido El culto gana Cassandra Debo supervisar Un barco Rumbo a Mitilene Se van a despertar De un buen susto Sí, eso os va a salir Muy bien, campeones ¿Qué tal? ¿Va bien en el boxeo? Y encima entran sin armas Yo esto no lo entiendo De verdad Más tonto y no nace No vamos a hacer el campamento Punio Barnabás No, no puedo creer Sócrates Barnabás lo entiendo Pero Sócrates Interesante La muerte Puede ser La mayor De las bendiciones Al final Hostia Ya he llegado A una conclusión Histórico Menos mal Menos mal Que estás viva Cassandra Si quedan más guardias Yo votaría por irnos Ir rápido Espera Tenemos que hablar De Cleón Sócrates Le está siguiendo El rastro Sabemos lo que hace Sé breve Su equipo Barnabás Y no le han quitado Lo lanza Bien Ven Barnabás Cassandra Ve a la residencia De Pericles Allí hablaremos De todo Los pasos Que llevan Al Partenón Están sembrados De cadáveres Por favor Por favor No No es este Bueno Me vale Me da el arco Ah no Vamos Pues nada Vale La resistencia Llevada por Sócrates Madre mía Uh Segundito Acabamos No